Un mar azul blanco azul, los colores de la bandera del Salvador, lo conformaron las decenas de miles de salvadoreños que asistieron al séptimo festival del Día del Salvadoreño Americano el pasado 4 de agosto en la villa de Hempstead en Long Island, New York. Música, folclor, comida, artesanía y mucha diversión fue lo que se vivió en esta gran fiesta de la comunidad salvadoreña en el marco de las celebraciones por el Día del Salvadoreño Americano, que se celebra oficialmente el 6 de agosto de cada año por resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, firmada y declarada el 18 de julio de 2006. ¿Qué significa para ti como salvadoreña que el Congreso les haya designado un Día del Salvadoreño Americano aquí en Estados Unidos? Es sumamente importante y muy orgullosa de ser salvadoreña y a celebrar este día como es un placer. Es un placer para todos los salvadoreños y esto ya nos demuestra que la comunidad salvadoreña tiene poder en Estados Unidos, señores. Música, folclor, comida, artesanía y recorrer sus dedos a la mano humana. La actividad contó con la participación de personalidades políticas tanto locales como de El Salvador, entre ellos su ministro de educación, doctor Jato Jazmún y el alcalde de Panchimalco, señor Mario Meléndez, los cuales compartieron algunas palabras para nuestro lente. ¿Qué representa para el gobierno de Salvador que el Congreso de los Estados Unidos haya designado el 6 de agosto como el Día del Salvadoreño Americano? Bueno, para nosotros es muy, muy importante, por supuesto, porque es un reconocimiento a todo el trabajo, a toda la riqueza que dejan nuestros compatriotas aquí. Venimos a compartir aquí con los salvadoreños y salvadoreñas que viven acá en Long Island y no solamente con los salvadoreños, sino que también con los latinoamericanos, porque esta es la fiesta de los latinos, a celebrar con ellos el Día del Salvadoreño Americano. Y me siento muy orgulloso, me siento muy alegre de estar compartiendo estas festividades, donde el Congreso de los Estados Unidos ha gratificado a los salvadoreños en proporcionarles este día como el Día del Salvadoreño Americano. La multitudinaria actividad fue planificada por las organizaciones locales Empresarios por el Cambio, Red de Comunidades Salvadoreñas, Comité Cívico Salvadoreño de New York y New York Soccer Latin Academy. Y por supuesto, el apoyo de la empresa privada con su valioso patrocinio. Estamos celebrando este día el Festival Salvadoreño. Nos unimos a este festival que ha sido un día muy bonito, de mucha música variada y diferentes atracciones. Así que nos unimos y les felicitamos, Periódico Noticia y nuestro festival de Sumac Peruvian Food Festival se une a la comunidad salvadoreña en este día y les mandamos felicitaciones. Diferentes artistas salvadoreños animaron el evento. Grupos musicales de diferentes géneros, así como comediantes como la Tenchi Célibet y el Payaso Pizarrín, pusieron el toque de alegría para deleitar a los miles de asistentes. Aquí voy yo mujeres con mi ofensa, mírame, párparos de sobaco de nico. Eso te dolió, verdad. Y me acabó. Está bien cabeza de casco de burro. Patas de cherenqueque. Cuerpo con patas. Barril sin fondo. Caballa. Burro. Le dolió, le dolió, se quedó quieto. Ya me conoce que burro me dijo. Ese premio que recibimos hoy se lo dedicamos a Dios y al pueblo salvadoreño porque son los que nos han hecho sentirnos grandes. Pienso de que Pizarrín como artista se lo merece. Un Pizarrín que ha dado por años a los niños salvadoreños. Y ahora los dejamos con dos invitaciones muy especiales de la comunidad peruana y centroamericana que se llevarán a cabo en los próximos días. Informó para Lonaila Latino TV, Jairo Zuluaga. Queremos hacerle una invitación para el sábado 24 y domingo 25 al festival peruano. Será un día bien divertido donde vamos a tener diferentes chefs peruanos que vienen directamente del Perú a preparar diferentes platos. Entre ellos el ceviche, la pachamanca, la chancho al cilindro, chancho al palo, anticuchos. Estamos haciendo una invitación no solamente a la comunidad peruana sino a toda la comunidad hispana, también a la comunidad anglosajona a que se dé cita en el parqueo del Hotel Marriott a partir de las 11 de la mañana, el sábado 24 y el domingo 25. Esperamos la asistencia de más de 5 mil personas por día. Así que no se lo pierdan, les esperamos. Acordialmente le queremos dar la invitación a nuestro festival que va a ser el 15 de septiembre, empezando a las 11 de la mañana, entre la avenida G-Roll y Croquet Hill Road. Ahí vamos a tener varios artistas este día participando, por ejemplo, el grupo Iracundo, nuestro Pelón, va a estar el grupo Variedades, Los Ángeles Negros y va a haber muchas otras participaciones con nosotros. Ok, se estén atentos, el 15 de septiembre otra vez entre la G-Roll y la Croquet Hill Road. Están muy bienvenidos.